Triste, pero cierto. Este fin de semana se vivió la finalización de Arena Multicom de la temporada 2022 y 2023, un espacio cultural en que se promueve a los artistas locales y del Maule Sur, con el objetivo de fortalecer las culturas. Partimos el viernes con la presentación de cuatro artistas del género urbano, un evento que se denominó como Trap Star y que hizo vibrar al público asistente como a todas las personas que lo vieron por las pantallas de Canal 30 Multicom. Bueno, primeramente es bueno que se apoye al artista local, hermano, es súper bueno, sobre todo a los artistas emergentes que de repente no contamos con los recursos para poder hacer videos, para poder hacer música. Es bueno, hermano, es súper bueno porque a veces cuesta, cuesta mucho, cuesta demasiado. ¿Cómo te sentiste en el escenario? Al principio me dio nervioso, al principio antes de la prueba de sonido, de hecho, estaba más nervioso que después, pero con el tiempo ya se me fue quitando, fui más dominando el escenario, jugando con las cámaras y dando el desplante que hay que tener. Trap Star reúne artistas emergentes que todos tienen algo en común, que quieren tener una carrera profesional como artista y vivir de ello. Va a ser tercera vez en un escenario, me sentí agradable, me sentí cómodo, la gente de toda buena onda, sobre todo aquí igual, y nada, contento con el proceso este. Mira, yo vengo de Santiago y llevo tres años viviendo aquí en Colbún, o sea, yo en Colbún, po. Y nada, llevo cantando de los 13 años, cantando en las micro, cantando en todos lados, y ahora estamos haciendo las cosas más profesionales, tratar de tirar para arriba nomás, po. Full énfasis nomás. ¿Cómo te defines como artista? Visionario. Ah, visionario, dijo el otro. Sí, ¿no? Todo bien. Del género urbano pasamos al día siguiente con toda la pachanga y el ritmo tropical. Unos especialistas en la ciudad se presentaron en la última noche de Arena Multicom, Revolución Somoza, una banda linarense que se creó en el año 2005 y que hace muy poco grabaron su último disco llamado La Maldición de las Cuatro Esquinas. Agradecerle a ustedes, muchachos, por toda la técnica, por darnos la oportunidad de estar, ¿cierto?, acá en este escenario que está dando hartas posibilidades a los músicos linarenses de poder mostrar su arte. O sea, es súper difícil acá. Lo decía en broma un compañero que acá en Linares cuesta mucho hacer música. O sea, no hay lugares, los pocos lugares que hay traen gente de afuera. Entonces, es complicado ser músico acá en Linares, en región, en provincia. Pero con hartas fenomas, el grupito de amigos acá apañando siempre y haciendo música. La buena vibra y transmitir una positiva energía es parte de las características esenciales de Revolución Somoza, como también el cariño eterno al Club de la Ciudad, Deportes Linares. Básicamente, nosotros llevamos a Linares en el corazón. Somos de acá, somos locales. Siempre nos gustó la energía que nos entrega la gente en ese tiempo y todavía. Así que, no, nada. Con nosotros, bueno, con el paso de los años de cuando estuvimos en receso, uno pasea por aquí y es súper grato de repente. Oh, hola, oye, tú eres de Revolución Somoza. Así que, bueno, eso representa también lo que es un poco Revolución Somoza, lo que mencionabas tú, esa locura que uno le pone aquí arriba del escenario. Es parte de, ¿cachai? Es parte de mi alter ego, es parte de la energía que uno quiere, porque Revolución no es de revolucionario, sino más bien revoluciones por minuto. Entonces, hacemos, en cuanto se llama honor al nombre también, tratando cada vez de tocar y cada vez que tocamos, querer transmitir esa energía que tenemos guardada y bien dentro, para que salga de adentro y para afuera. La finalización de esta temporada corresponde a cambio de estación y modificación de la zona horaria, pero es un espacio que va a seguir abierto para la comunidad, fomentando la cultura y las artes, por lo cual no es un adiós definitivo, sino más bien un hasta pronto. Gracias.